Anoche anunciamos, tendríamos la visita del ingeniero Don Manuel Escaño, quien es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos Incorporados. Sigue la situación difícil en el sector. Hubo una asamblea y pues anoche dimos la información en la revista y agradecemos que esté con nosotros aquí para conocer un poco más y conocer cuál es la situación, Don Manuel, qué ha pasado y hablar un poco del tema. Buenas tardes, bienvenido. Desarrollo de la asamblea, Noche, básicamente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los moscanos que en este momento se dedican a tomar su almuerzo. Buen provecho para todos. Buenas tardes, Nicolás, Ayudí. Y le agradezco mucho que ustedes siempre se estén interesando por los problemas que le acontecen a los productores nacionales, siendo mosca la capital de la producción agropecuaria. En la noche de ayer estuvimos reunidos los productores de huevos de todo el territorio nacional. Mejor dicho, productores de todo el territorio nacional, no todos los productores. Siempre hay una parte que por razones diversas no estuvieron en la asamblea. Los problemas que nos siguen aconteciendo y que a nosotros nos preocupan es que a tres años de la presente gestión de las autoridades, autoridades que, si somos sinceros, tenemos que admitir, nos llenaron de ilusiones y nosotros también creímos en el elogán que dice que aquí se iba a hacer lo que nunca se había hecho. Lo que no ha llevado a preocuparnos porque van tres años de la presente gestión y los productores siguen quebrando. Estamos viendo productores de huevos cerrando su puerta y emigrando hacia los Estados Unidos, generando esto por consiguiente mucha pobreza, miseria, desesperación. Y esto vemos que acontece y ocurre con la mirada indiferente del Ministerio de Agricultura, que es como si este problema no estuviera ocurriendo. Seguimos viendo que los huevos no son introducidos en el desayuno escolar o si se han introducido en algún lugar, es en cantidad muy píjrica. Seguimos viendo que el problema de Haití sigue en un limbo, sin ninguna solución. Seguimos vendiendo huevos a través del río Masacre de forma irregular, de forma no formar. Seguimos con problemas de sobreproducción, porque fíjense qué complejo es el caso. Mientras mucho producto, alrededor de un 20%, si tomamos una vista de lo que había en el 2012 y a tres años de gestión, vemos que un 20% de los productores han cerrado su puerta. Sin embargo, estamos produciendo mucho huevo, lo que indica que la producción se ha ido concentrando en menos manos. O sea, mientras unos pocos han ido creciendo, la gran mayoría ha ido cerrando su puerta, o una gran parte de los productores centralizados básicamente aquí en la provincia de Payán han ido cerrando su puerta. Situación que afecta considerablemente la economía de esta provincia. ¿Y a qué usted cree? ¿Usted cree que se debe esto a qué? ¿Que algunos productores sí puedan irse desarrollando y otros no? No, sí, sí, cualquiera pudiera hacerse la pregunta. Bueno, algunos son un poco eficientes y otros son muy eficientes. Lo que ocurre realmente es que con una crisis que tiene ya varios años, ningún productor puede permanecer por mucho tiempo. Se permanece durante un tiempo mediante el artificio de los préstamos bancarios, pero llega un momento en que no se puede seguir cogiendo prestado para pagar préstamos. La situación se complica y finalmente el productor pequeño que no tiene ningún apoyo ni respaldo tiene que cerrar su gran. Hay productores grandes que tienen ingresos de otras actividades. O sea, son gente que, aunque están en la actividad agropecuaria, tienen otro negocio. Conocemos gente que tiene banca de lotería, conocemos gente que tiene negocio, supermercado. O sea, que se han mantenido en sí, no por la actividad. No por la actividad, sino por dinero que inyectan de otra actividad que realizan. Que han estado suicidiando. Se han estado autosucidiando. Perfectamente. ¿Qué medida entonces se tomaron anoche en la asamblea, don Manuel? Básicamente en la asamblea lo que quisimos es hacer una proclama, una voz de alarma, un llamado a las autoridades para que recuerden que una promesa que hicieron de campaña de que se iba a hacer lo que nunca se había hecho en moca o en la producción de huevo en el sector, sencillamente no se ha hecho nada. No tenemos otra forma de expresarlo, que no sea decir no se ha hecho nada. Seguimos con una cantidad empírica de huevo colocada en el desayuno escolar. Seguimos con los mismos problemas de sobreproducción y falta de planificación, desorganización. Seguimos con el mismo problema con Haití. Ahora tenemos una amenaza nueva y es el territorio norteamericano está siendo azotado por el virus de la influencia aviar, lo que ha producido que millones de gallinas ponedoras hayan sido sacrificadas. Eso puede ser una amenaza o una oportunidad. Una oportunidad si las autoridades nos ayudan a canalizar los huevos que tenemos de sobra aquí, canalizarlo y exportarlo hacia los Estados Unidos y sería una gran oportunidad. Una amenaza es si no se toman las medidas sanitarias correspondientes y esa enfermedad y ese virus toca a la República Dominicana y entonces ahí se acabaría de ir lo poco que queda la industria avícola nacional. ¿Qué te está costando en la actualidad la producción del huevo? Un huevo cuesta en la actualidad 3,50 centavos y estamos vendiendo precio oficial a 2,70, pero realmente no se venden a 2,70 en este momento. ¿En cuánto? Se venden a 2,50, 2,55. Así que a cada huevo le están perdiendo un peso, un peso 50 centavos. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos piñeros vendiendo piña, usted va a donde la venda un poquito más barata y hay que tener más apurado, que tenga que colocar su huevo. Recuerde que el huevo es un producto pertenecero. Se vence. Se vence. Es decir, si no salimos de él, la población lo consume, se le daña en la granja. ¿Qué tiempo dura un huevo en buenas condiciones? Un huevo con esta temperatura puede durar dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, como mucho. Ingeniero, y entonces usted dice 3,50, pero 3,50 usted se refiere al costo de producción. El costo de producirlo en la granja, sí. Porque el precio de venta es de apenas 2,50, 2,55. ¿Y cómo aguanta un productor en dinero? ¿Tanto tiempo? ¿Por qué tanto dinero? Por eso es que vemos que muchos productores constantemente están cerrando su puerta. Incluso yo lo invito en que cualquier momento hagamos un recorrido por las granjas que están cerradas para que ustedes vean cómo secan a pedazos. ¿Y por qué los productores no se han puesto de acuerdo y han hecho un cierre total de toda la producción? Es que es difícil. A nivel nacional. En el caso de los huevos, es difícil cerrar totalmente todas las instalaciones. Ya que las gallinas duran dos años en la granja. O sea, todas las semanas, todos los viernes se están metiendo pollitas en la granja. Usted va sacando toda la semana y va entrando toda la semana. A lo mejor no me tocan a mí, pero le tocan a otro productor. O sea, nunca coincidimos que la gallina cumpliera los dos años, las 18 o las 80 semanas en un mismo momento, al mismo tiempo. Entonces es difícil cerrar todo de golpe y porrazo. Hacer una huelga como la que en otros sectores. Y difícil decirle a la gallina no ponga hoy. Y decirle a la gallina, hoy aguante, deje que salgamos un poquito de huevo, no es posible. El otro día escuché yo un grupo que decía, asimismo como los productores de vegetales hicieron una protesta aquí en Moca, en la rotonda del agricultor. Asimismo van a ser los productores de huevos. Y yo dije, bueno, es duro ver huevos tirados en las calles. Es duro, muy duro. Pero realmente porque... Nosotros lo que hacemos es bajarlo de precios. La granja para que, lamentablemente, aunque nosotros bajamos de precios, los consumidores no son beneficiados por esa rebaja. Por ejemplo, ahora usted sale a un colmado que esté próximo aquí. Y usted pregunta, ¿cuánto cuesta un huevo para un ciudadano común y corriente? Y cuesta cinco pesos. O sea, se está vendiendo al doble de cómo nosotros lo estamos vendiendo en la granja en estos momentos. Entonces, ese 2.5 pesos que hay de diferencia, el intermediario, ¿qué se está quedando con él? Se queda en la gran cadena de intermediación. Entonces, yo no entiendo hasta ahora todavía... O sea, a pesar de que en la asamblea de la noche, donde estaban productores a nivel nacional y se hicieron estos planteamientos y están ustedes ya convencidos de que el gobierno le incumplió, pero entonces, ¿qué van a hacer? Si no van a cerrar sus puertas, ¿cuál es el paso a dar para que no quiebren los productores? Sí, nosotros lo que anoche quisimos es proclamar y anunciarle a las autoridades la situación que se está presentando para que posteriormente no se alegue de desconocimiento. Es posible que el presidente de la República no tenga conocimiento de esta situación, pero sí sabemos que el ministro la tiene, porque el ministro es quien está designado en esas funciones para que trabaje directamente con los productores, un servidor público pagado por el pueblo dominicano para que le dé conocimiento a la producción nacional. Me parece que ese señor está un poco desubicado en los últimos tiempos. Ángel Estevese, ¿no? El ministro Ángel Estevese. ¿No ha tenido pie con bola para el tema de la planificación con ustedes? Bueno... ¿Con ellos y con ninguno? Acuérdate de los demás sectores. ¿O no se han podido ustedes todavía poner de acuerdo, ingeniero? Fíjese que esa queja de nosotros usted la ha escuchado por varios años. O sea, mi preocupación, o sea, mi asombro es que estamos ante una gestión de gobierno que nos dijo a nosotros, a mí mismo, o sea, nos juntamos en varias ocasiones y nos dijo que aquí se iba a hacer lo que nunca se había hecho. Y mi asombro es que, como usted dice, que viene repetitivo esta situación de ustedes, que sigan en lo mismo. O sea, no entiendo. Seguimos en lo mismo porque siempre la esperanza es lo último que uno pierde. Siempre creemos que mañana viene un día diferente y que tenemos la oportunidad. Y fíjese que en los huevos y en todos los productos agropecuarios hay periodos donde usted el negocio se le hace rentable. Por ejemplo, si nosotros miramos desde noviembre del año pasado hasta marzo de este año, estuvimos vendiendo huevos a 360. A 360 uno cubre el costo y le queda algo. Y eso hace que uno se alivie ante cualquier situación de dificultad. ¡Gracias! ¡Gracias!